1, 2, 3 Venimos con mucho gusto y entusiasmo a entregar una nueva etapa más hoy con una inversión de 27 millones 625 mil pesos por lo que estamos pavimentando 13 kilómetros de completo asfáctico construcción y un construcción de un puente de 30 metros de longitud esto le trae un beneficio directo a todo el estado porque estamos también a partir de aquí como explicaba Eduardo Gutiérrez creando también una salida alterna o una realidad alterna para llegar hasta Colima porque una vez que podamos concluir con todo esto saldremos hacia lo que es Coquimaclán y posteriormente pues ahí ya está Coquimaclán comunicado hacia Colima beneficiamos también de manera específica a las comunidades de La Rosa, San José de Lumber y Veladero de Camotlán nos parece importante resaltar el trabajo coordinado que hemos hecho con nuestro amigo el ingeniero Rogelio Sahagún director del centro de la Secretaría de Comunicación y Transporte a nuestro estado y dar las gracias por todas las oportunidades para seguir trabajando así en unidad de propósitos, en unidad de acciones y siempre en equipo con la coordinación por parte del gobierno del estado en la persona de Eduardo Gutiérrez Navarrete hoy nos da mucho gusto tener esta nueva vialidad ¿para qué nos sirve? bueno en primer lugar para comunicarnos con mayor rapidez y también para integrar de mejor forma el desarrollo de todo nuestro estado por muchos años nuestras comunidades más alejadas de lo que es la capital o las cabeceras municipales habían quedado sin las obras de infraestructura carretera como las que hoy estamos entregando hoy es una realidad y hoy Manzanillo, Islohuacán, Coquimaclán y Tecomán son los cuatro municipios que más reciben inversión en esta materia, en infraestructura carretera y a partir de ello ya no tenemos una sola ruta desde Manzanillo a Colima o desde Tecomán a Colima hoy tenemos ya dos y tres rutas disponibles para que puedan nuestras comunidades incorporarse al desarrollo estatal, generar mejores condiciones de rapidez para los servicios de salud y por supuesto también generar condiciones de mayor productividad para nuestro campo en razón de que tenemos ya mucha mayor oportunidad de salir más rápidamente por eso pues aquí también reitero mi agradecimiento a los señores regidores aquí presentes por su plena imposición para que también trabajemos en equipo y para que los tres niveles de gobierno sigamos dando las mejores cuentas posibles a ustedes amigas y amigos todos, las obras en sí pudieran generar una inversión sin embargo las obras si no se utilizan bien son tan solo un gato en este caso estamos seguros que se trata de una inversión porque con esto estamos conscientes y además muy contentos generamos mayor oportunidad de desplazamiento les pedimos muy atentamente, las utilicemos con mucho cuidado que no aceleremos una cosa es que ya tengamos carretera y otra cosa es que queramos ir a velocidades inmoderadas que nos puedan generar también un problema en cuanto a accidentes desde luego que para el transporte en todas sus modalidades esta también es una ventaja porque se presta con mayor comodidad y porque con ello también nuestra población puede llegar más rápido a lo que es su centro económico en este caso la cabecera municipal en nuestro municipio de Manzanillo y por supuesto a lo que es nuestra capital en el estado yo reitero mi agradecimiento a ustedes les dejo el compromiso de seguir trabajando arduamente porque sigamos cumpliendo cabalmente con cada una de las acciones que tenemos comprendido en el plan estatal de desarrollo en el plan nacional de desarrollo y en el plan municipal de desarrollo estamos para servirles ustedes son quienes reciben en mucho nuestro compromiso de seguir cumpliendo cabalmente con nuestras obligaciones como siempre nos reiteramos a sus apreciables órdenes y no tengo ninguna duda que con ustedes por nuestras comunidades de Manzanillo por Manzanillo, por Colima y por México vamos juntos muchas gracias por su atención gracias gracias